Clorentina Guamá Mamita, mamita Siempre con su bendición Besito, besito Besito, besito, besito En Lima, restaurante El Norpenito Teusnero López Me siento muy triste Por dentro estoy llorando No puedo creer que todo lo que hice por ti se acabó Después de amarte tanto Ahora estoy sufriendo Qué mal me has pagado Después de amarte tanto ¡Fenís González! ¡Esta es tu inspiración! Ahora y nada se quedó Ahora todo terminó Pues si quieres irte, vete Pues vete y no vuelvas más Algún día te darás cuenta De este pobre corazón El que siempre te ha querido El que siempre te había amado ¡Oh! Amado 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 Gracias.